la instalación y el apoyo. Correcto, viene un disparo que termina allá tratando de rechazar Carolina Cepeda, pero no lo logran hacer. Se mete en dos al área, puede cargar el segundo. ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Cayó el segundo! En el minuto 40 parece que se define este partido. Lo va a ganar el equipo universitario dos goles por cero. Me dían un fuera de juego, realmente el sol no se está ahí un marcador de uno por cero, buscó el segundo y así lo logró y Atlético de San Luis creo que en casa ha sido la actuación más pobre que hemos visto.